Muy buenas gente, comenzamos con el primer capítulo de la guía de League of Legends para subir de bronce a diamante. Hoy hablaremos del ELO MMR y el factor suerte. Lo primero que deberíamos entender si queremos realmente conseguir llegar a nuestro objetivo que es el preciado diamante, es que el sistema de emparejamiento matchmaking sí que funciona. Seguro que muchas veces habéis escuchado e incluso pronunciado la frase Yo soy bueno pero en mi equipo siempre me toca gente mala y por eso pierdo. Siempre me tocan a mí los trolls y a FKs. La única forma de ganar es teniendo suerte. Permíteme que te diga que estás equivocado. Si quieres subir de liga tendrás que entender una cosa, el sistema sí funciona. No hay jugadores de bronce 5 que llegaron a Challenger por suerte. Y no hay jugadores de Challenger que no pueden salir de bronce 5 por mala suerte. El sistema te pone donde te mereces estar, así de simple. Debes estar pensando en estos momentos. Sí, pero la suerte, la única forma de ganar partidas es con suerte. Si tengo la suerte de que me toque el mejor equipo, debería ganar fácilmente. Amigo mío, lo que tú esperas no es suerte, sino que otros te hagan el carro. Siguiendo esta lógica, todas las personas que han llegado a Challenger están por suerte, ¿es cierto? Entonces, ¿qué explicación tiene que Will Tartle tenga 3 cuentas en Challenger en el servidor americano? Robert Lee tenga 8 cuentas en Challenger en diferentes servidores. El conocido streamer Nightblue3 llegó de bronce 3 a Challenger en una semana con su smurf Nightwide y quedó registrado en su stream. Y en el transcurso de esto subió de bronce a oro en un día ganando 12 seguidas. Explica también por qué existen elobusters que suben cuentas a diamante en una o dos semanas por una cantidad de dinero. También puedes explicarnos por qué el también conocido streamer Ayan Gosu Mainbine, muy conocido, pudo subir de un ranked a diamante en 24 horas. Y ya haciendo una mención especial que nuestro camarada X-Peke tuviera varias cuentas en Challenger entre el top 10 y por qué no decirlo destrozar a las GOES for LOL con Tristan AP cuando le apetecía. Si realmente la única forma de subir es evitando los trolls y AFKs teniendo suerte, entonces seguramente estos jugadores y otros muchos hayan sido bendecidos por el dios del LOL. Obviamente esto no es así. La única razón por la que suben es porque saben carrilear. Por lo tanto, todas las evidencias nos llevan a la siguiente conclusión. El ELO MMR no se gana por suerte, se gana por habilidad. Saludos compañeros, continuaremos en el próximo capítulo y nos vemos en la grieta. Bye bye. Espero que os haya gustado este vídeo. Aquí abajo tenéis la dirección del canal. También podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como puede ser Facebook y Twitter. Nos vemos. Bye bye.